Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan, las habladurías le bastan ya, porque estas nada le dan. Tú es un, dos, tres, tú es un, dos, tres, compañero en tu lugar, porque eres del pueblo, afiliaste ya en el prensa popular. Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan, el hombre lo que quiere es su pan, el hombre lo que quiere es su pan, las habladurías le bastan ya, porque eres del pueblo, afiliaste ya en el prensa popular. Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan, el hombre lo que quiere es su pan, las habladurías le bastan ya, porque eres del pueblo, afiliaste ya en el prensa popular. Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan, las habladurías le bastan ya, porque eres del pueblo, afiliaste ya en el prensa popular. Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan, las habladurías le bastan ya, porque eres del pueblo, afiliaste ya en el prensa popular. Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan, las habladurías le bastan ya, porque eres del pueblo, afiliaste ya en el prensa popular. Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan, las habladurías le bastan ya, porque eres del pueblo, afiliaste ya en el prensa popular.